Me agradezco, una experiencia muy interesante en esta mañana. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cómo están, pueblo de Dios? Bendecidos en sentidos sanados y en victoria. Bendecidos en sentidos sanados y en victoria. Un aplauso para decir que Dios es bendecido en este lugar. Amén, amén y amén, gloria a Dios. Dice hermanos, vamos a hablar acerca de la palabra de Dios tomando a Corintios 2.15. Corintios 2.15. El buen olor a Cristo. Ese es el tema y la reflexión de esta mañana. No es solo que vamos a sentir cualquier olor. No, vamos a sentir un olor especial que viene de Cristo. El aroma, el aroma de Cristo llega hasta nosotros y nos transforma en su propio olor. Somos olor de Cristo. Repitan conmigo, somos olor de Cristo. Miren, la persona que está al lado, miren ustedes, es un olor de Cristo porque la gente piensa que no. Es un olor de Cristo. Y sóbense, sóbense, sóbense porque ya no va a tener el olor de su piel. Esa noción que se echó esta mañana de cartieres, victoria simple y todo lo demás, eso ya no funciona. Ahora lo que va a funcionar es el olor de Cristo. El olor de Jesús, que va a ser un olor salvador, un olor liberador de penas. Hay que sacar esas penas, esos olores que nos vamos a sacar en el día de hoy y traer el olor de Jesús. El olor que sale, el olor que transforma, el olor que unge, el olor que verdaderamente nos atrae al salvador del mundo, al que nos da vida y vida de abundancia. Gloria a Dios también. Mis hermanos, la iglesia sigue cultivando el perfume de Cristo. Todos, todos estamos llevados a seguir, a caminar y a correr tras el olor de Cristo. Es por eso que con nuestras alabanzas, con nuestro gozo, con nuestra alegría, con nuestras oraciones llenas de fe, este lugar se está llenando del perfume, de la presencia salvadora y liberadora de Cristo Jesús. Amén. Nadie le diría un aplauso al olor de Cristo. Amén. Mis hermanos, recordemos que el olor de Jesús sana, el olor de Jesús convierte, el olor de Jesús unge y su olor libera y es tan poderoso que puede romper todo tipo de cadenas. Porque el olor de Cristo es un cuento perfumado. Nos dice la segunda de Corintios capítulo 2. Corintios capítulo 2, versículos 15. Pues nosotros somos para Dios el buen olor de Cristo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Todos hemos sido escogidos y elegidos por Dios para participar en esa unción sagrada de Cristo Jesús. Lo que se decía del pueblo de Israel con más razón se afirma de la iglesia. Recordemos en primera de Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Qué nos dice primera de Pedro? Pero vosotros sois una raza eléctrica, un sacerdocio real, una nación consagrada, un pueblo adquirido por Dios. También nosotros venimos de esa fuente agradable y santa que es el buen olor a Cristo. Todos participamos de esa unción espiritual de Cristo. Después, dos Corintios, dos Corintios, uno, veintiuno, veintidós. ¿Qué nos dice el número de Corintios, uno, veintiuno, veintidós? Hermanos, por eso tenemos que alimentarnos de las clases de Escritura para entender y descubrir cosas nuevas que nos da el Señor. Los católicos hoy en día ni siquiera nos damos cuenta que hasta del olor de Cristo podemos recibir nosotros protección. Hay en la cruz del Señor un cuento que sana en Colombia, en nosotros, una basilica que es el Señor de los milagros. En esa basilica va mucha gente con los jugadores y colocan a los pies del Señor las imágenes de los humanos. No es a la imagen que estamos nosotros sacando, pero todo eso es lo que significa, lo que produce esta imagen. ¿Para qué? Para aquellos que no creen que la cruz del Señor es el poder, pues sí hay el poder. Porque cuando usted viene con mucha fe, quizás que hay el aroma que viene especializando. Cuando uno ve en la Virgencia, un templo sagrado, mis hermanos de la Virgencia dice, ¡Ayuda, Dios! Porque ahí está el olor de Cristo, ella ha sacado la caestía del tabernáculo del Señor, ahí está el olor de Cristo, porque es un Cristo que se sabe, es un Cristo que tiene vivo, que está vivo y su presencia es real. Esa es la musión, el olor, el perfume del Señor, que cuando a Jesús lo metieron en aquel sepultro, el perfume era tan fuerte de los solos y los aceites serán tan poderosos que todavía el siglo viene del Señor y todavía sigue sanando y aquel que ponga sus manos en la cruz del Señor queda salvo en esta forma y recibe la nueva vida en Cristo Jesús, amén amén y esta es la palabra para el Señor en el nuevo Cristo en nuestro Rey, amén 2 Corintios 1, 2, 1, 2 1, 21, 22 donde dice la bendita palabra y el Dios el que nos ungió y el que nos marcó con su sello y nos dio en armas en el Espíritu en nuestros corazones si, en nuestra Iglesia católica, en nuestras comunidades, en nuestro rumbo de oración dentro de nuestras familias nos dejamos ungir tocar y sentimos el olor y el fuego del Espíritu Santo entonces así vamos a estar ungidos y pertenecer vamos a pertenecer directamente a la casa paternal de Cristo con los perfumes y favorecidos por el Señor por nuestro Dios no lo sabe extrañar que se cumple en ella lo que afirma San Juan Juan 12, 11 Juan 12, 11 y la casa y la casa se llenó del olor del perfume esto sucedió cuando María oyó a Cristo con el nardo María enjuaga los pies de Jesús y los seca con sus propios cabellos y así gracias a su cabellera lo recibe y recupera para sí el perfume infregnado de Jesús imagínense el perfume infregnado ahora de la calidad y virtud del cuerpo de Jesús al atraer hacia ella no tanto el olor del nardo como el olor del mismo verbo de Dios y la casa se llenó el olor del perfume hermanos una mujer y si esa mujer porque no se llamaría la madre era quien la que estaba besando a Jesús los pies y piéndolos con sus cabellos ¿quién era? ¿cuál? María de Betania claro y se supone mis hermanos que anteriormente las mujeres no podían adelantarse al hombre en la sinagoga las mujeres estaban en la parte de atrás pero ella se le adelantó a nuestro señor las mujeres tenían que taparse como la vemos ahora están los urmanes que están todas tapadas y uno dice Dios mío no se le vean ni siquiera los ojitos porque se ponen hasta acá con una malla porque ella no podía mostrar su cuerpo en medio su cabellera porque era signo del pecado y con eso sabiendo que podía ser castigada se arriesgó yo los invito a ustedes queridos hermanos que se arriesguen también también abrazar a Dios no importa lo que la sociedad diga no importa lo que los demás te van a criticar a ti no importa tu pasado que si tú no quieres tu presente para sanarlo y hacer ti una persona nueva de Cristo Jesús para que tú quedes invernado con el perfume del Señor ese perfume ese embriagador que el de nada ni nada te puede sentar porque estás protegido por una gran fuerza perfumada que es la lución de Cristo Jesús Amén 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 ¿Qué es lo que les digo? ¿Ustedes por qué le dan miedo al encarcelo de Dios? ¿Por qué no dan miedo a dar un paso más? ¿Por qué no pegamos nosotros que otros que tienen que que tomen la iniciativa por eso no pasan muchas cosas? ¡Ay! Yo estoy viendo ¿eh? Vea yo me pasa que yo tuve a las señores cuando se movilizan los enfermos y le digo hermano la mía en la misa canción ¿qué le pasó? No padres que me doña la cabeza de mi mamí que me doña el padre no me doña los pies de tu correnta mi mamá y los señoras y para esa la vida es la nación para que el señor la sangre y la una y el perfume que tiene la medicina más grande que es la sangre de Cristo entonces el señor no va a ver que usted hizo un esfuerzo entonces Cristo no la puede dirigir a usted porque usted no se arriesgó usted no dio el paso hacia el señor en la casa se quedó no yo no voy el señor dice yo no he venido por los sanos he venido por por los enfermos entonces alguien que se hace cojimienta como sea que diga me costó todo pero aquí y aquí estoy Jesús le va a decir ah tú caminaste una milla entonces yo caminaré miles de millas por ti y te sanaré no solamente así sino a tu camina es el poder de Jesús muchos de nosotros no nos damos cuenta queridos hermanos que lo que tenemos nosotros de Jesús Cristo nos dimos no hemos ni siquiera mirado lo que tenemos porque estamos como en el en el flotamos gracias señora por darme un abrazo a mi cariño que Dios me da mi cariño gracias gracias bueno mis hermanos esa es la fragancia esa es la fragancia amén si Cristo nos lo dice la segunda carta de Corintios capítulo 2 versículo 15 al 16 si Cristo es la víctima nosotros somos la fragancia que que sube del sacrificio hacia Dios segunda carta de Corintios capítulo 2 en 15 al 16 si Cristo es la victoria nosotros somos la fragancia repita por favor porque esa frase es de poder de poder hermanos repita 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 lo mismo si Cristo es la víctima nosotros somos somos la fragancia entonces que pasa con ustedes porque esa fragancia la guardaron porque esa fragancia ustedes la han comentado cuando la fragancia de Jesús está en el gozo no perder la fe cuando llegan dificultades cuando llegan momentos duros cuando perdemos un familiar un ser querido hay que mostrar la fragancia en la aceptación en la fortaleza y decir Señor este hijo este esposo esta madre que tú me invitaste Señor era tuya era solo prestada porque la fragancia me subió hacia la fragancia más poderosa que eres tú y donde yo llegaré algún día Señor te lo rezo y te lo doy porque me diste un gran regalo a mí a mí eso es lo que tenemos que hacer con fortaleza que se nos note la fragancia y el olor y no que cuando se me muera un ser querido entonces nos morimos con él y nos enterramos con él no hay que subir adelante como la fragancia del Señor a mí hermanos volviendo a ese muerto hay algunos que todavía llevan el olor de los pezos de los muertos de la sepultura no hay que llevar nosotros el olor y la frescura del nardo que le ofreció manía de taña con alegría y decir Señor yo estoy de bien quiero pertenecer a ti todo lo puedo decir porque tú me fortaleces Señor problemas dificultades de cosas que suceden en mi vida tú estás en este momento trabajando para algo fantástico mejor y maravilloso que tienes para mí Señor y ahí voy caminando yo y hoy sintiendo ese olor que tú me das Señor ese olor que tú me ofreces a mí aleluya hermanos para los que se pierden es olor de muerte que llevo a la muerte por eso se tiene que decir cada día Señor me quedo de dolor para que no sigan amables sin dificultades hay gente que dice saca su olor y trae más dolor entonces empieza así y empieza a comunicar a nosotros uy hermano me 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 pasó esto me accidenté me 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 quedé sin muela me 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 saltén Entonces, no es que le caiga la sal, es que usted se quitó el perfume del Señor y entonces los más obvios empezaron a atacar y acabaron usted. Bueno, hermanos, ¿ustedes se acuerdan cuando anteriormente a un escuela o en el colegio les decían que a mí no me lo costaba? Pero a otro lado les decían que ahora nos vimos muy sofisticados y muy vivimos, nos decían que un libro. Y cuando nos molestaban, nos lo decían cuando eran, ¿está bailando? Bueno, vamos a traer a espantar las cosas que nos quieren quitar el valor de Cristo. Y ustedes le van a decir, le van a hacer a la persona así, para que quita con mi hijo, así todos. Ahora, vamos a decir, repítanlo. Yo quiero el valor de Cristo, otra vez. Yo quiero el valor de Cristo. El valor, el valor de Cristo. Quiero el valor de Cristo. A ver, a la persona para que le va a hacer a la escuela, el que tiene al lado, el que tiene al lado. Uno, dos, tres, busca más. Uno, dos, tres, busca más. Leo, 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 con el pueblo de Cristo Otra vez Leo, 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 con el pueblo de Cristo Un reino Cuando yo me diga Cáncer, usted va a necesitar cáncer Se imagina el cáncer, le dice el cáncer Leo, 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 con el pueblo de Cristo Uno, dos, tres, cáncer Leo, 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 con el pueblo de Cristo Otra vez Leo, 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 con el pueblo de Cristo Un momento Cuando usted crece en la casa Y su esposo le diga Pero mira Tres días encerrada Ya con el padre Marcelino O sea, en la iglesia O sea, en la iglesia O sea, en la iglesia Leo, 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 con el pueblo de Cristo Que en la iglesia Que en la iglesia Llevo tres días Leo, 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 con el pueblo de Cristo Y su esposo le diga 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 Claro que ahora Y ahora que ahora en la iglesia Cuando yo diga Claro que ahora en la iglesia Oiga, un padre ¿Puede? ¿Puede? Que en la iglesia Amén, un aplauso para ustedes y amigas Y hoy adiós Mis hermanos Vemos hoy esa fragancia Quien de verdad se acerca a Cristo Queda perfumado Quien lo toca Recibe su aroma Quien lo comulga Se comprena de toda su fragancia Para convertirse en mismo En buen dolor Esto sucedía Y va a suceder a los enfermos Que acudían y acudían a Cristo Aquellos que le ven y confían a Cristo Los que se reforzaban Por tocar sus vestidos Por recibir el toque de sus dedos Los vemos en Mateo 9 Versículo 27 en adelante Mateo 9 Versículo 27 en adelante Al enterarse Jesús y allí Los vieron Dos ciegos que gritaban Hijo de la vida y compasión de nosotros Cuando Jesús estuvo en casa Al estar Jesús en casa La casa se inundó Y se vino de perfección Sando y sando Los ciegos se le acercaron Los ciegos se le acercaron Usted va a ser un ciego Y van a buscar por tu sitio Venga para el cafecito Comía un fiel ¿Alguna señora Tienen lentes oscuros de sol? ¿Qué mereces? A ver Por la vida No se me entienden Que el señor No me acaba de volver Gracias Ocaso este querido hermano ¿Han visto algo? Uy Ocaso todo usted Bien feliz Bueno Agárense de la maní Ustedes son mentiros y mentiros Dice la Sagrada Escritura Que acá en los ciegos Ellos ¿Eran qué? Ellos ¿Eran sordos? Ellos ¿Eran mudos? No ¿Eran pocos? No No Y saben que lo más importante hermanos Que los ciegos les arroja El momento en el sentido Los ciegos Ellos El pato El poderoso Ellos huelen Cuando alguien se acerca Ellos entran Cuando alguien lo va a tocar Si lo quieren Y ellos Querían Si quieren Que al día Jesús Recuerden Que los ciegos Eran Discriminados Porque pensaban Que por su pecado Entonces También quedaban Los ciegos Igualmente Todas personas Que tuvieran Algún problema Pero ellos Habían escuchado Que venía Un hombre poderoso Que es Un hombre que liberaba El único que le tenía poder En ese tiempo Ellos en ese tiempo Venían Un mesías Que era poderoso Que no había Otro Por poder En mi vida No se ganó Su prodigio Cuyo nombre Que era Jesús Él ha sido Él ha sido Y ellos Oyeron Sintieron Sintieron El aroma De Jesús Sintieron Que el cuerpo De Jesús Irradiaba Poder Porque Era el Hijo De Dios Ciento por ciento Hombre Y ciento por ciento Divino No había Otro profeta Más grande Como Jesús Y ellos Y ellos Olieron Encibieron Que ahí venía El grande Que ahí venía El rey De reyes Que ahí venían Poderosos De los poderosos Y dijeron Nosotros no nos vamos A quedar atrás O vamos a oler Y los quitaban Y les decía Ustedes no molestan Maestro Y mientras mal Los quitaban Ellos volvían Y gritar Y decían Hijo de David Ten compasión De mí ¿O no? Y gritar Hijo de David Ten compasión De mí Hijo de David Ten compasión De mí Muy bien De buena manera Hijo de David Ten compasión De mí Y entonces Jesús Viene hacia ellos Nos dice la palabra Imagínense ¿Ustedes qué quieren Que van con ustedes? ¿Quién es el Señor? Queremos ver Y Jesús De sus manos Poderosas Sale un gran Perfugio Un gran olor De un gran poder Le toca a los ojos Con sus manos Les pone un cuento Y ellos vuelen A salida Y dice Oh ¿Qué cosa más grande? No sé qué compañero Señor Señor ¿Quién es el Señor? No sé qué compañero ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? Queremos ver Y Jesús Con su poder En sus manos Que sale Le toca a los ojos Y lo primero Que yo veo ¿Qué es? A Jesús Porque tienen Una mirada En contacto Con el dedo Con el único Con el único Que salga Con el único Que libera Y ellos Y ellos ven Y dicen Ya no necesitamos Ni con nada Ya no necesitamos La compasión De los hombres Ya nosotros No necesitamos Que nos lleven A un lugar No necesitamos Un lastreo Porque hemos visto La luz Más grande Hemos visto Lo más poderoso Hemos visto La ganancia Más grande Que espera Que Jesús Amén Muchísimas Más grande Que dirigen ... ... Dich Y entonces ¿A ti o algo Más grande ¿A ti o algo Todos Ence Mercado ¿A ti o algo ¿A ti o algo Menú A ti ¿A ti o algo A ti o algo Amigo Bien Con los garros Los garros Que corですね Con aquellos年 Dieau De las 10 Enسentarles Y je Viene Un aplauso Por donde Es el El Señor Amén el marido venga para recoger el nombre de la lucha de la señora una pausa para Cristo donde el mundo Jesús le preguntó a esos dos cielos ¿creen que puedo hacer esto? y ellos contestaron Señor les puede haber olido tu cuerpo de sentir tus manos de saber que tus manos no son manos cualquiera Señor nosotros creemos que tú puedes hacer esto y mucho más y mucho más amén miren y encontramos también otro pasaje hermoso donde vemos el nombre de Cristo que se manifiesta que se multiplica y lo vamos a encontrar en San Mateo capítulo 7 versículo de 1 siguiente Mateo capítulo 7 de 1 siguiente dice la bendita palabra del Dios Jesús pues bajó del monte y empezaron a seguir los mulchitumbres un leproso se arrojó delante de él y le dijo Señor si tú quieres puedes sanarte ay hermanos esta partecita sí que me gusta venga para acá se arrojó delante de él me cae en usted 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 se parece leproso venga ¿qué hizo este leproso? ¿qué fue lo primero que hizo este leproso? se arrodilló arrodilló pero a mí no usted nunca puede ver ya sería un hombre a Dios muy bien Cristo es un hermano se arrodilló a Dios no se le arrodillen a los curateros no se le arrodillen a los más profetas no se le arrodillen a los brujos que a los adivinan no se le arrodillen a los brujos a nadie se le arrodilló porque a Dios le diera toda bendición solo Cristo nos arrodillamos o que este leproso lo que invita era el arrodilló cuando el hombre me decía la hija y así vamos a ser hermano y al ser hermano Dios el mismo Jesús empieza a bajar aromas 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 de diferentes olores para sanar y habrá carguer vidas el leproso se le iba cayendo mis queridos hermanos no se me caigan conmigo se le iba cayendo pedazos de carne el dolor el dolor era terrible el leproso por eso también los sacaban afuera porque era el pantuso el olor de ese leproso su cara totalmente fea y que pasó entonces se le acerca Jesús se le va cayendo así le vueles mal quítanme de mi lado porque ese ojo me perjudica el dolor a Jesús no le importa el olor porque este hombre posiblemente no tenía letra este hombre lo que olía mal era para el pecado con la indiferencia porque no se había lo que olía mal el señor olía mal no tanto su letra y por eso él le pregunta a Jesús le dice señor mira lo que soy un mozo mira que toda la gente no se me acerca la gente se corre la gente se tapa la boca será que tú quieres tú puedes sanarme y que le dice Jesús a usted le va a decir si hermano si hermano hace tiempo usted no se comienza si usted es un sinvergüenza usted va a entrar en mujeres si su esposa es aquí no se porque pero pues es donde conocimiento y resulta que la mujer no lo va a ir a la calle no lo va a ir a la noche en la casa pero que le dice el señor le dice claro que yo se quiero a mi no me importa que sea el tiempo que había sido de la casa de tu padre y como hijo código reposo aquí tienes todo lo que yo le voy a dar es un buen gozado hijo puede ser el hombre más pecado puede ser la persona más sorprendida y más criminal pero estás arrepentido y ha tenido de botellas ahora yo te lo llené en cuenta ahora yo te voy a arreglar ahora todas tus carnes empiezan a ser límites donde yo y el mundo lo lo más y la 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 Cuando lo toca, dice, ¿quién es lo mínimo que va a decir de sus ojos? Es lo mínimo de la vergüenza. ¿Vamos a llegar a llegar a esos espacios? Señora, ven a mí. Aquí hay una persona que percibimos a decir que no podían ir a eliminar los películas de aquí. Vamos a hablar. ¿Ustedes? ¿Ustedes? Señora. Señora. ¿Ustedes publican y se han pensado por el cine? ¡Oh, no! Vamos a hablar de ellos. Estuve aquí en el 2012. Voy a levantar para que me pare el dinero. ¡Rápido! ¡Rápido! En el mes de febrero del 2012, bajando la grada común y corriente, me dio todo horrible en la rodilla derecha, me doblé, se me echó ya lo que sigue, el adverso, que la radiografía, luego la cita con el especialista. Entonces, fui a la cita en mayo. Me dijo, pues, que tenía autrosis, además tenía un poquito en la columna, porque una piel no tenía dos días, y era porque me presionaba en la columna. Entonces, me dijo, eso no tiene cura, me explicó científicamente lo que pasaba, pero mientras era nada, yo pensaba, menos nada, que el Señor no sea muerto. Entonces, me mandó a tomar una cosa, menos nada, y que volviera a los seis meses. Eso fue malo. Y en el mes de agosto, me llegó la invitación de la renovación católica, para un taller de sanación, con el padre Hoyos, que no lo conocía. Yo era en el puente de agosto, y yo tenía programada una salida para el domingo, el lunes era vestido, pero la salida era el domingo. Entonces, como el taller avanzaba el domingo, yo dije, desde el sábado voy para Cali, porque yo vivo en Puerto Tejada, pero voy para Cali y voy a ir a ese taller, porque me voy a sanar. Y yo, el colegio de la asociación, es como en una rotonda, yo no pude bajar, porque por el dolor, porque yo estaba coja, llevaba yo cuatro meses coja. Entonces, desde arriba, hice todo lo que tenía que hacer, y ya oré las enseñanzas, y las palabras que no me olvidan del padre, cuando digo, aquí hay sanación, hay creación. Si siente algo raro, no se va a asustar. Cuando Dios quiere buscarlo, por lo menos a mí se me olvida, me fui con la noche que mi hijo me recogió, nos fuimos a los apartamentos de donde estábamos, lo que me dijo para pasar el otro día, y en él me acosté. A la madrugada me despertó un calambre, la cosa más impresionante, pero yo no me acordé del padre, no me acordé de donde había estado, sino que yo empecé a orar al Señor quitando este calambre. Mi aire se me pasó, entonces me acosté y quedé durmiendo. casi a las 6 de la mañana, me levanté al baño. Entonces, me levanté. Cuando llegué a la puerta del baño, me dijeron que estaba caminando muy bien. Y me desolví. Y yo me desolví. Me dejé de bajar el periódico de una uña, que empecé a llamar a mi hijo, ¡André! ¡Aquí! Y me dice, ¿qué me pasó? ¡Mirá! ¡Ay! ¡Nací! ¡Ya estás caminando! ¡Tienes fui! ¡Yo ya camino! Y yo era un gran amigo. Nos fuimos, pues, empezamos a alistar y nos fuimos. Y estuvieron todos pedidos, ustedes, que si me doyía, si estaba en un pan, no. Todo el día estoy caminando, pero todo el día está de gracias a Dios. Y yo le decía a alguien que... ¿Qué? 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 Yo lo diría. ¿Qué? ¿Qué? Yo le dije a Dios mío, yo le decía a él este año. Cuando yo vi en noviembre donde me está lista... ...se acabó porque yo estaba bien. Y me dijo, ¿qué te hiciste? Le dije a Dios, apenas le dije a sí. entonces me mandó una cita para los tres años y a los tres años me cumplean el noviembre del 2015 pero yo no alcancé a él pero yo estaba bien y en ese año en junio me di la cita cuando me dio cuando me dio me dijo no, esto ya está bien y yo vi una cita que si ya yo podía hacer ejercicio, que si podía caminar porque todo eso me la había prohibido y pues en marzo estuve por ayer en Roma y caminé mucho y a mí no me dio nada así que yo me conté entonces 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 este día me dio de dar me dijo ya está bien ya puedo caminar y en ese día yo no me voy a dar una cita y yo no me voy a dar una cita y yo no me voy a dar una cita entonces no me dio de nada pero no me dio nada gracias a Dios el Señor que me invitó a Adel Pablo que me enseñó a Dios con la oficina este día el discurso que le tocó hoy ya no para la madre pero ese día no me lo pasó sino que le dejó por su mano fue la oración de Dios gracias a Dios bueno y hoy se nos va a dar una cita cuando somos oyentes y nos mantenemos de rodillas a la cita yo le voy a decir a usted que una persona en su familia a través de usted va a recibir una gran sanación y le cuento que va a ser liberada de un gran incidente y usted va a decir que el Señor me utilizó a mí al propósito de por qué respondió a usted ¡amén! 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 es por algo es por algo en el nombre de Dios porque el Dios está aquí grande y el olor la ropa que nosotros a veces pensamos no le hagan y dice no me huele nada pero sí huele cuando la Virgen llega y pasea el olor de rosas porque en la madre que le puso a su hijo Jesús hay olores de olores y hay olores que traen menciones ¡amén! ¡amén! mis hermanos que lindo este buen olor de Cristo que hermoso lo que estamos hablando nosotros Señor que tú quieras hacer lo mismo lo mismo que el agua y la sangre que brotaron del costado de Cristo esto por eso me digo quiero felicitar a los hermanos que traigan a los hermanos y el dolor de Cristo donde nos vamos a hacer el demonio ese no llega que le hicieran espiritismo que le hicieran amarle con esto se borra todo porque hay que guardarlo y hay que llevarlo y decir la sangre de Cristo tiene poder el dolor de Cristo tiene poder amén amén pónganse el demonio por favor vamos a empezar en este momento vamos a empezar a sanar y decir Señor ¿qué? lo que Dios dice Señor dígale Señor eso te estoy pidiendo por lo que Dios va a hacer la petición no llega desde el amor de sus manos lo mismo que el agua y la sangre que brotaron del costado de Cristo van a llegar a ti en este momento también el perfume de Cristo llega hasta nosotros por la oración por la fe por el amor llega que se derrama en nuestros brazos porque a Jesús lo que se encarga con sus manos se extendía y le ha ido a la sangre del fuego repita conmigo todo todo quien cree en Cristo queda perfumado todo el que ama a Cristo todo el que ama a Cristo y desde Cristo queda convertido y sanado de buen color ahora solo es hecho por la misión con todo lado donde le duele la cabeza los ojos las extremidades las piernas por ese arruin tristeza en la mente esa depresión hay que pedir ahora le doy un aplauso al rey de reyes por lo tanto cada vez que tú dices como mal si señor yo creo que tú dices el Cristo recibes en tus ojos o gocas de polio o unidad de vecina para calar tu mente y tu vista cada vez que ves en los pies de Cristo pondrás en tu corazón una fuente de paz muy agotable y cada vez que te ceres al hermano para jugar sus heridas recibirás en recompensa una gran bolsa de vino que saldrá y soltarán un perfume especial para que cada vez que la quieres y si tu casa el espíritu de tu mano y el oídos etcétera ellos saldrán y tu hogar será purificado y protegido con el olor del Espíritu Santo y el venador sin el poder del Espíritu Santo decubirás con el espíritu del perfumado de Jesús por eso el portavista dijo con su caminando yo soy que sanaré porque del Espíritu de Jesús hay un perfume y ya dijo hay un intentado tanto y no se esto dice pero ojo porque dijo es como y se cura esta tarde cuando empecemos nosotros a la cantidad de testimonio a la cantidad de sanaciones usted lo que puede decir que le digas estoy seguro que hoy es mi día estoy porque en este momento el lugar creo que esta nación que le diga un poco hace por eso se llama el Señor imperfirmado en el cambio de Cristo amén 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 los olores de Cristo perdón el Espíritu Santo concentra todos los olores de todas las flores de todos los frutos de toda la verdad de toda la naturaleza son aromas aromas preparados por los ángeles arcángeles y que miren ustedes que creen que los ángeles están aquí de vacaciones como vosotros no vienes a ver no los ángeles que viven que la vida están trabajando con cada uno de nosotros produciendo aromas con fuentes estos están añadiendo esa maquinaria y esa industria de nuestra sanación son los ángeles se acuerdan que estaba el hombre paralítico en la vecina de la vecina y cuando los ángeles le quisen a mover las alas ya es tarde para mí lástima que muchos hermanos están fuera de la vecina y gracias al Señor porque los que están aquí están adentro y les tiran la emoción y la gracias al Señor amén lo que Dios es la palabra de miren 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 los hermanos que Dios los rey te dice ay pero él me descubrió y me le dio que Jesús y su familia que tenía en cada uno desarrollamos eso de conocimiento de profecía y ahí iba a personas que lo dieron y se les todo va a suceder esto que me hizo en claro Dios es así los olores de Cristo podríamos concentrar los dones y los brudos del Espíritu Santo me perdonan hermanos que están acá pero yo siempre lo he dicho desde que yo empecé a pertenecer a la reformación carismática católica soy un sacerdote feliz porque cada día el Señor derrama dones y carismas en mi vida y mi misterio es pura amén hermanos el Espíritu Santo miren miren como nos dan los olores de Cristo primero huele sabiduría es un olor limpio y penetrante de Dios estoy hablando de frutos y doles del Espíritu Santo muchos carismáticos ni conocen esto porque piensan que cuando decir a mí por el día Dios dejamos carismáticos no, no, no hay que descubrir más porque la renovación hay mucha riqueza si muchos de ustedes conocieran el poder del Espíritu Santo desde Corintios hasta acá nadie se iba de la iglesia nadie antes nos afirmaríamos más fuerte primero huele a sabiduría huele a fortaleza es un olor de vida y aloe olor de piedad es un olor como el incienso ayer alguien me decía cuando estábamos en la hora santa y empezó el incienso me encanta ese olor ¿saben por qué? es el dor de la piedad y culento hay gente que le da leña porque eso está ¡cantos! ¡duros! dan abrazos así venga para acá hermanito venga uno le dice denme un abrazo y dan así como cuando le están sacando al niño lo casas ¡oh! es abrazo y el olor de piedad es ese por eso es la piedad del señor cuando estamos en el santísimo porque ahí hay una cancha de bendición y el Cristo está vivo y está irradiando 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 fuerza poder energía cosas lindas hay que creerlo olor a alegría es un olor de nández que te sube a la mente y rejuve en esa mente y eso empieza a estar alegre cuando hay alabanza cuando es que hambre vencido usted no tiene que hasta el padre de tu madre de tu cama le entraron los nardos del Espíritu Santo y es los nardos que nos deben entrar a nosotros hay muchos que están hiesos con el nardo por eso no se sanan porque por eso están eléctricos ¡ay! 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 el olor a paz es olor de balanza la bondad huele a canela y a hierbabuena ¡ah! esa es la bondad la mansedumbre huele a orégano la fidelidad es un olor de clámenes y asucinas la paciencia tiene olor ¿perdón? ¿a qué le gustó? ¡ay! 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 sabiduría es un olor limpio y penetrante de Dios ¡ay! 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 es un olor de mitra y aloe piedad es un olor como el incienso caridad es un olor de rosas y manzanas la alegría es un olor de nardos el olor de la paz es un olor de bálsamo la bondad huele a canela y hierba buena la mansedumbre huele a oveja la fidelidad es un olor de claveles y azucenas la fidelidad sí la paciencia tiene olor de vino añejo la paciencia vino añejo no que el esposo vino yendo a vino añejo y que está vejeciendo más la fe la fe tiene un olor fuerte de pinos el vino huele muy rico y es la fe la humildad huele a humillo y violetas la misericordia es un olor a tierra cuando cae o huele diferente es la misericordia de Dios vuelve a crecer vuelve a florecer la misericordia con nosotros hermoso la castidad es un olor de azucena y azar el cristiano que se ha contagiado de Cristo vivirás todos y ofrecerás con frutos su presencia sus palabras y sus gestos en toda su vida será un buen olor de Cristo dejará de ti dejará de ti un perfume espiritual tocamos de pie por favor vamos a cantar la alabanza en el nombre del Señor manos arriba Padre Santo en este momento vengo a pedirte Padre Celestial que nos dispase en este lugar de tu perfume Santo para que aquellos que están tristes Señor aquellos que están enfermos adorados agobiados coloquese tu mano llena de aguantos y perfumes tu mano que está desacredientada para que los levantes para que alimentes esos pulmones Señor Jesús y podamos respirar ese aire puro lleno de pasmos sanos sanos pasmos que san que conforta que nos da salud Señor te pido Señor que con tu aceite perfumado y santo a tantos que están sufriendo de cáncer en los ovarios cáncer en el estómago cáncer en el colon Señor cáncer en la próstata por niños Señor que tienen problemas sanos y únicos Padre celestial bendito si el Señor no es el problema esa persona que tiene un familiar con diálisis va a sentir poder poder sanador porque va a oler tu perfume Señor y se va a levantar por esa hermana que tiene problemas de artritis problemas de diabetes problemas de colesterol problemas Señor tú lo sabes Padre celestial Padre 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 porque con tu sangre preciosa que hay poder en este momento el Señor está sanando a esa hermana que hace tanto tiempo ha querido tener un hijo y no lo ha podido tener y tú la vas a sanar y vas a tocar su piel le pido Padre Santo por esos ojos por esos problemas Señor de insomnio hoy Padre Santo se sentirá tu poder y tu gloria Santo Señor y ese esparcir sigue esparciendo Señor ese perfume sanador y liberador que se rompa cadenas Señor de odio y rencor que siguen enfermando esa soberbia Padre Santo que no nos venga llegar hacia ti y olé de ti Señor aquí vivimos Señor aquí vivimos solamente tú tienes palabras que vive en el Señor Santo Señor sigue sanando esa forma aspiratoria para el Santo bendito y alabado eres Señor como no crees en ti como no amarte como no lejos de llevar a ti Señor el Señor sanador sanador sigue sanando Señor tus manos tus manos se mueven rápidamente sobre las manos del Señor Señor aquí sanaciones Señor no solamente para el estar sino para aquel que va a llevar esta bendición a su casa a su lado en este momento hay un niño que se está levantando de un hospital que estaba con tubos y aquí hay una persona que vino preocupada aquí hay un matrimonio Señor hay unos hijos que están pasando con momentos tubos recuerdo del pasado Padre Santo te pido Señor que sea tu espíritu de bondad tu espíritu sanador y tu bisturí que está en el cantemos al Señor alabemos los santos siga viviendo siga viviendo hermano Jesús está viviendo siéntelo mueve tus manos sin miedo se manifieste el espíritu de Dios y después al final vas a ver tus manos que van a ver a su ser porque va a traer el poder de Dios santo grande y poderoso eres santo saca depresiones santo depresiones para santo porque para ti es la gloria santo grande y poderoso eres santo bendito santo bendito eres santo santo todo sufrimiento para santo bendito sea tu nombre santo santo gloria santo 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 bendito y poderoso eres santo pasas tu perfume tu cuerpo santo porque vas a sanar empiezas sobre la vida en el nombre de Jesús te declaramos libre de tu amén si haz tus manos haz tus manos si tienes poder glorioso cantemos Jesús hoy sirve el nombre de Jesús Señor Jesús cantemos con tu poder puedes sanar santo grita el Señor como va a dinero santo quiero vivir hoy quiero vivir dame tu amor sin ti no puedo ser feliz santo santo sanar el Señor libre el mal yo lloro el corazón para alcanzar la santidad santo santo el Señor hoy quiero vivir dame tu amor sin ti puedo ser feliz Salimos. 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 Libre aquel mar, dole el corazón para alcanzar toda la santidad. A ver, que se escuche ese aplauso a los queridos y medio de ellos. Los queridos. Que por sus enseñanzas y utilizando la política hoy los han ministrado. Venga, les voy a contar cómo es la dinámica de hoy. Vamos a salir a un descanso de 20 minutos, pero en 20 minutos arranca el barrio. Mario, estén o no.